Isaías 24. He aquí que Yahvé estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella, al pueblo como al sacerdote, al siervo como al señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como al prestatario, al acreedor como a su deudor. Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahvé. En duelo se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita. La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra, y tienen la culpa los que habitan en ella. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra, y quedan pocos del linaje humano. El mosto estaba triste, la viña mustia, se trocaron en suspiros todas las alegrías del corazón. Cesó el alboroso de los tímpanos, suspendióse el estrépito de los alegres, cesó el alboroso del arpa. No beben vino cantando, amarga el licor a sus bebedores. No ha quedado la villa vacía, ha sido cerrada toda casa, y no se puede entrar. Se lamentan en las calles por el vino. Desapareció toda alegría, emigró el alboroso de la tierra. No ha quedado en la ciudad soledad, y de desolación está herida la puerta. Porque en medio de la tierra, en mitad de los pueblos, pasa como en el vareo del olivo, como en los rebuscos cuando acaba la vendimia. Ellos levantan su voz y lanzan hurrás. La majestad de Yahvé aclaman desde del mar. Por eso, en oriente glorifica a Yahvé, en las islas del mar el nombre de Yahvé, Dios de Israel. Desde el confín de la tierra cánticos hemos oído, gloria al justo. Y digo, menguado de mí, menguado de mí. Hay de mí, y de estos malvados que hacen maldad, los malvados que han consumado la maldad. Pánico, olla y trampa contra ti, morador de la tierra. Sucederá que el que escape del pánico, caerá en la olla, y el que suba de la olla, será preso en la trampa. Porque las esclusas de lo alto han sido abiertas, y se estremecen los cimientos de la tierra, estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra. Basila, basila la tierra como un veodo, se balancea como una cabaña. Pesa sobre ella su rebeldía, cae, y no volverá a levantarse. Aquel día castigará Yahvé al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra. Serán amontonados en montón los prisioneros en el pozo, serán encerrados en la cárcel y al cabo de muchos días serán visitados. Se afrentará la luna llena, se avergonzará el pleno sol, cuando reine Yahvé se baote en el monte Sion y en Jerusalén, y esté la gloria en presencia de sus ancianos.